La celebración de Semana Santa se realiza en el mes de abril, siendo una de las celebraciones religiosas más importantes del municipio en las que los habitantes y una gran cantidad de peregrinos de diferentes lugares son atraídos hacia la Catedral Nuestra Señora del Rosario, y además parroquias del municipio para vivir la experiencia de la Semana Mayor, una experiencia única que vale la pena vivir y experimentar.